¿Cómo debería ser el servicio de higiene urbana, el servicio de recolección de residuos, el tratamiento de los residuos en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, vamos a escuchar la propuesta de la Fundación 2030. Hemos invitado a Fernando Dadone, presidente de la Fundación Río Cuarto 2030. Bienvenido, Fernando Gastón Chiesa, director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030. Bienvenido, Gastón. Bueno, lo que ustedes van a exponer ahora es un trabajo que vienen realizando desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, Vanina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un trabajo que venimos realizando ya desde hace tres o cuatro años, desde que comenzó la Fundación. Y básicamente la propuesta técnica que ya va a desarrollar Gastón en unos minutos apunta a un verdadero rediseño del sistema. Nosotros entendemos que el problema, es una situación crítica que no solamente atraviesa la ciudad de Río Cuarto, sino otras ciudades importantes de Córdoba, la misma municipalidad de Córdoba, merece una especial atención y un abordaje interinstitucional. Es decir, tratar de ver la problemática desde las distintas instituciones en una forma de buscar un consenso, en una propuesta, la nuestra es una de tantas, para lograr ese apoyo que necesariamente necesita a lo mejor la municipalidad para rediseñar, que es un poco lo que apuntamos nosotros, diametralmente la propuesta. Nosotros creemos que el problema no es la empresa, el problema no es Cotreco. Hoy es Cotreco, mañana será X, pasado Y. El problema no es eso, el problema es el sistema en sí mismo que merece de un rediseño profundo del mismo. Y eso se merece un debate entre todas las instituciones, me imagino la universidad, me imagino el CESIS, me imagino el Consejo Económico, en fin, todas las instituciones que representan a los distintos actores para que esta propuesta o cualquier otra sea verdaderamente consensuada. Y ustedes han elaborado como fundación una propuesta, un sistema, ¿en qué consiste? El primer lugar es que pensemos a largo plazo que el municipio tiene que ir a un GIRSU, que es un sistema integral de residuos sólidos en donde el patrón principal sea la sostenibilidad. Esa sostenibilidad, en primer lugar, se da cuando logramos lo que se llaman las tres R's del sistema de higiene urbana. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir es lo que se está dando en muchos aspectos en distintas empresas. Por ejemplo, uno va a los supermercados y ya no le dan más bolsas de plástico. Va a las comidas rápidas y ya no recibe más sorbetes. Bueno, eso ayuda a reducir la cantidad de residuos que generamos. ¿Por qué? Y porque estamos generando en Río Cuarto alrededor de un kilómetro, un kilo por habitante por día. ¿Un kilo? Muchísimo. Exactamente. Es una barbaridad de residuos. Para lograr eso, lo que tenemos que hacer es trabajar a partir de lo que es el sistema completo. El sistema parte de lo que es un barrido, de lo que es la recolección, de lo que es el tratamiento. Y tendríamos que ver el reciclaje y, por último, la disposición final en un enterramiento. Hoy en día esos sistemas están funcionando en una única empresa, que es Cotreco. La idea de la fundación en primer lugar era generar unas propuestas para pensar áreas en la ciudad de Río Cuarto. Pueden ser dos áreas, pueden ser cuatro áreas, podemos pensar en distintos barrios. ¿Y cómo se haría eso en la práctica? Podemos pensar en Banda Norte, podemos pensar en el Centro, en Alberti, que distintas empresas puedan competir. Porque también podemos pensar en distintas modalidades. Tenemos que ajustar... Que una empresa se ocupe, por ejemplo, de Banda Norte, otra... Así es. Otra empresa, lo que es el Centro. Otra empresa, lo que es barrido. Otra empresa, lo que es tratamiento, generación de energía. Otras empresas, o pueden ser el sistema de vecinales, trabajando con el municipio para el tema del barrido, de la higiene urbana, que es todo el sistema complejo. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque vos podrías tener posibilidad de competir, de control, de ver funcionamiento. Al mismo tiempo, podés incorporar el sistema con nuestras localidades vecinas. Tenemos que pensar en el ambiente en el largo plazo, no como Río Cuarto. La situación ambiental tenemos que compartirla con Higueras y Olver desde ya. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo para que estas localidades empiecen a tener actividad conjunta. Los consejos del liberante, los tres intendentes se están juntando. Creo que este podría ser un tema central para que empiecen a discutir el ambiente en el largo plazo. Dentro de esas propuestas, tenemos que incluir también las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías que hay en los sistemas de recolección? En primer lugar, la contenedorización. Es trabajar en contenedores en las distintas ciudades. Esos contenedores están sensorizados. Te van indicando cuál se llenó, qué estado tiene cada uno. Algunos te indican el peso que ya tiene. Otros te indican si se recolectó o si no se recolectó. Toda esa información hoy en día la podemos tener online y cada ciudadano puede ser parte del control de ese sistema de higiene. Entonces, lo que vamos entendiendo es que distintas empresas están teniendo distintos mecanismos que todo concluye en un sistema del tratamiento de residuos sólidos urbanos. O sea, para sintetizar, no una sola empresa como ocurre actual, sino varias que puedan competir entre ellas y el control. El control que lo realizaría el municipio. Además que se especializa. Por ejemplo, el último de los puntos, que es uno de los más sensibles para la protección del ambiente, es el mantenimiento y el control del relleno sanitario. La disposición final debería ser lo mínimo posible. Tenemos que lograr que empresas especializadas en ese asunto lo trabajen. ¿Para qué? Para que cada vez ocupemos menos tierra de ese enterramiento y cada vez la cantidad de esa porción de tierra destinada a eso sea más sustentable a lo largo de muchos años. ¿Ustedes han planteado esto, por ejemplo, al Ejecutivo Municipal? Hemos planteado, hemos invitado a expertos de INTI, invitado a expertos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hemos compartido en el Consejo Deliberante. Están a disposición de nuestras propuestas. Y seguramente que se abre hoy en día una nueva instancia en función de lo que pasa con Cotreco. Y la Fundación siempre está dispuesta a colaborar con estas ideas, a sumarse a las opiniones de distintas instituciones de Río Cuarto. A que entre todos pensemos y apoyemos sistemas sustentables de largo plazo para mejorar la higiene urbana. Muchísimas gracias. Gracias.